Las riquezas infinitas están todas alrededor de usted, si abre sus ojos mentales, y contempla la casa del tesoro del infinito dentro de usted. Hay una mina de oro dentro de usted, desde la cual puede extraer todo lo que necesita para vivir la vida gloriosa, alegre y abundantemente. Muchos están profundamente dormidos porque no están en conocimiento de esta mina de oro. Lo que sea que quiera, lo puede atraer. Una pieza imantada de acero levantará aproximadamente doce veces su propio peso. Y si usted quita la imantación de esta misma pieza de acero, no levantará ni una pluma. De modo semejante, hay dos tipos de hombres. Está el hombre imantado, que está lleno de confianza y fe. Él sabe que nació para ganar y tener éxito. Luego está el tipo de hombre que está desmagnetizado. Está lleno de miedos y dudas. Las oportunidades vienen y él dice, podría fallar, podría perder mi dinero, las personas se reirían de mí. Este tipo de hombre no irá muy lejos en la vida. Le da miedo avanzar, simplemente se quedará donde está. Conviértase en un hombre imantado y descubre el secreto maestro de todos los tiempos.